El SEPRONA ha encontrado una fosa común con una decena de galgos muertos. Ha sido en la localidad extremeña de Lobón. Las ONG denuncian que algunos cazadores abandonan estos animales después de acabar la temporada de caza. Y la Guardia Civil recuerda que es un delito. Estaban metidos dentro de dos sacos. Al menos seis animales, según el SEPRONA, estaban abandonados dentro de una fosa común. Una práctica, según denuncia la Asociación No a la Caza, habitual cuando termina la temporada. El año pasado, por ejemplo, nos encontramos una fosa en Tarancón con 25 perros tirados a esa fosa. También nos hemos encontrado el año pasado también unos 20 perros atados a vías del tren. Nadie está garantizando que sean cazadores. Y nadie tiene ninguna sospecha ni ningún indicio de que sean cazadores. Según los cálculos de las ONGs, cada año se abandonan unos 50.000 galgos. Pero los datos del SEPRONA son muy distintos. En el 2018 a nosotros nos consta el abandono de 61 perros galgos abandonados. ¿Por qué se abandonan? Bueno, me da desarrollo, ¿para qué la quieres? Si tú la quieres, ¿para correr? Es un fragmento del documental Yo Galgo que se ha centrado en esta problemática, pero desde la Federación Española de Caza aseguran que siempre se les culpa de forma injustificada. El 60% de los abandonos de perros y maltrato de perros en España, según las propias estadísticas del SEPRONA, son de razas que no son ni de caza. El abandono animal supone una sanción administrativa. Y en el caso de que la vida del animal corra peligro, el Código Penal prevé penas de cárcel de hasta un año.